Hace poco fui invitado en San Cosme, en la Feria Regional del Libro. Me invitaron para que hable sobre el chamamé. Propuse la experiencia de hablar sobre el chamamé en los libros. Quienes fueron los que escribieron sobre el chamamé, sobre los músicos chamameceros y sobre la costumbre chamamecera. Y en esa ocasión hicimos cita en la ciudad de San Cosme, gracias a Marina Montiel. Ella es la persona que diagramó, que organizó esta hermosa Feria Regional del Libro que ya vamos en su segunda edición. En esa ocasión tuve la suerte de conocer a Juliano Jabosky. Es un chamamécero de Brasil y pudimos intercambiar algunas ideas, algunos enfoques, formas de mirar el chamamé desde el lado occidental del Uruguay hacia el lado oriental del Uruguay. Bueno, que sería la zona de Brasil y la zona de corrientes argentinas. Juliano presentó un libro, este libro que lo estoy leyendo, ya prácticamente lo leí. Me lo regaló, me lo autografió. Y imagínese un hombre de Brasil explicando qué somos los chamaméceros, a qué nos dedicamos y qué es la vida de los chamaméceros. Porque él también es un chamamécero, pero en Brasil necesitaban de alguna manera material bibliográfico en la lengua portuguesa. Y este librito tiene por un lado en español y si le das vuelta así, ya tenés el lado donde podés leerlo todo en portugués. La verdad que está muy lindo el libro, está interesante. A lo que voy es que está bueno que personas de otro país se interesen en las costumbres de los chamaméceros. Ya que Juliano es un chamamécero y quiere explicar de alguna manera a aquellos compatriotas de su nación, a qué se refiere ser chamamécero. Y este libro trata de explicar en la lengua de su país lo que es el chamamé. Y ya que estamos en el mes del chamamé, quiero recomendar dos libros a aquellos que quieran entender y saber con profundidad la vida y obra de Don Tránsito Cocomarola. Recomiendo este libro, que es de Roberto Gutiérrez Miglio. Este libro, muy lindo libro, que la tapa dice Tránsito Cocomarola, el taita del chamamé y sus cantores. La temática del libro hace breves reseñas de todos los músicos que participaron con Cocomarola. Músicos que han grabado y músicos que tocaron y no grabaron también están presentes aquí. Y por supuesto toda su discografía, en qué año se han grabado, en qué sellos se han grabado. Algunas anécdotas importantes sobre por qué razón se llama Kilómetro Once, por ejemplo, un chamamé de él. O por qué razón hizo temas como La Laguna Totora, temas como Madre Sacrosanta. Son temas muy lindos que tienen su historia, su trasfondo. Este libro se desarrolla de esa manera. Un libro que tengo la suerte que está autografiado por este amigo y querido Roberto Gutiérrez Miglio, gracias. La predisposición de poder acercarme su material y poder estudiarlo. Y otro libro que también recomiendo es el de Enrique Antonio Piñeiro. También en este mismo libro trata la vida y la obra de Tránsito Cocomarola. Tiene las listas y los años donde fueron grabadas la obra de Cocomarola. Como también lindas historias íntimas narradas por sus seres queridos. De aquellas personas más vinculadas directamente con el maestro Cocomarola. Aquellos que les gusta la lectura, recomiendo estos dos libros de Roberto Gutiérrez Miglio y de Enrique Piñeiro. Creo que este libro lo puede encontrar en Mercado Libre. En la misma plataforma lo puede abonar y también el envío lo realizan siempre por correo argentino. El que lo edita es Moglia, un editorial de acá de Corrientes. Que lo puede también comprar a través de la página de Moglia. Y el otro libro, Gutiérrez Miglio, es más difícil de encontrar en las redes sociales. Yo lo pude adquirir a través de conectarme con Roberto. Y le pedí toda la obra escrita por Roberto, consiguiente a lo que es el chamamé. Porque también Roberto escribe sobre tango. Ha escrito libros sobre tango y sobre chamamé. Así que este libro si tienen acceso, lo recomiendo. Nos vemos en el próximo video.